Gracias por continuar con nosotros. Más de un centenar de cerdos han fallecido en la comunidad gozuela de la provincia de Montecristi a causa de neumonía que hasta el momento no ha respondido a los tratamientos tradicionales. La situación en gozuela se dispersó también a zonas como el Distrito Municipal Santa María y la pinta además de Sabana Larga y Cañongo en la provincia de Dajabón. Nelson Aquino, criador porcino, manifestó que la situación es catastrófica ya que todos sus ejemplares, que eran más de 100, solo les quedaban dos vivos y que están enfermos. Lo que se determinó en el laboratorio fue que se trataba de una neumonía. Ahora tomamos muestras de aproximadamente 20 cerdos. Los órganos aparentemente estaban normales, pero cuando fuimos a los pulmones encontramos mucho, en los conductos, mucho pus. O sea que se trata de una neumonía. Tenía como cinco puercas paridoras, se murieron todos. Uno pobrecina, uno siempre cree un puerco, cualquier problemita que uno tenga. Eso se ve de ahí. Nos hemos pedido mucho dinero. Yo he pedido poca madre y un padre más raro. La suma de dinero es mucha, la pérdida que nosotros hemos tenido aquí con este virus. La enfermedad ataca al animal y no lo deja vivo, indicó Aquino, quien detalló además que los síntomas padecidos por los cerdos son los mismos, decaimiento, falta de apetito y fiebre. Fue entregado ante las autoridades policiales un hombre acusado de matar a su vecino y luego quemarlo en el interior de su vivienda del distrito municipal Aguayo de la provincia de Duarte. Se trata del nombrado Henry Difo Beato, acusado de matar a Octavio Ventura Rodríguez de 80 años, un no vidente que según sus familiares se dedicaba a pedir en las calles de esta localidad. Los parientes del fallecido explican que el malhechor tiene problemas de adicción a las drogas, en tanto este negocio es responsable del hecho. Como yo toco el problema con él, ellos dicen yo fui yo, porque ellos me quieren hacer pasar el pueblo conmigo. Lo toca a él como a las 12 de la noche, a las 12 y media de la noche, él le abrió la puerta porque era alguien de confianza en la casa, agarró lo muy gasó, le amarró la mano, los pies, le puso un trapo en la boca para quitarle unos 1200 pesos que le manda a la hija todos los meses a la casa. Él quedó carbonizado, la imagen es muy fuerte. El esposo de mi hermana y medio gañeco lo habían prendido en candela, entonces cuando vinimos ciertamente ya no había nada que hacer, eso fue el vecino de ahí, por quitarle los chelitos, porque ya lo había amarrado la boca y los pies y todo para que no se moviera. Entonces el tío mío es un ciego, un hombre inovidente que no veía, parece que él lo llamó como él mismo lo llevaba a la parada, que ahí salía a Macorí, ahí pues venía a pedir ahí, cerca del popular también se sentaba ahí, él mismo lo llevaba el muchacho ahí a la parada, por quitarle los chelitos, lo mató, parece que lo conoció la voz y decidió quemarlo. Difo Beato fue atrapado por personas del distrito municipal El Aguayo, donde se registró el hecho y previo a entregarlo, las autoridades policiales trascendió.